Bueno, y a esta hora vamos a Nicaragua, vamos a conversar con el Fiscal Nacional del Partido Liberal, él es Alejandro Hurtado Díaz. Señor Hurtado, bienvenido. Bueno, ¿cómo ha estado? Gracias por la oportunidad que me está dando. Un poco consultar con usted la situación en el país, ¿no? Se vive una tensa calma, como dice la Iglesia, ¿en qué condiciones está en estos momentos en que vemos que empiezan muchas organizaciones a hacer sus maletas y salir en una especie de estampida de Nicaragua? No solo los ciudadanos comunes, sino también organizaciones preocupadas. Deja que sí, la situación en Nicaragua no es una situación normal, es totalmente anormal. O sea, aquí puede ser de día, de tarde o de noche o de madrugada y te aparece un vehículo con la gente escapuchada en tu casa, te montan en la camioneta y se fueron y no te dan ni razón ni dónde te llevaron ni nada. O sea, es una falsedad total que te digan de que hay una normalidad, ¿verdad? En barrio ni siquiera creo que bajo este gobierno vuelva a haber una normalidad en Nicaragua. Y sobre el caso de la ANPDH, don Álvaro Leiva, es lamentable, sumamente lamentable, de que un luchador o una organización luchadora por los derechos humanos deje que salir huyendo. Es algo inadmisible, es incomprensible. O sea, en Nicaragua nunca se había visto eso, ni siquiera en los momentos más crueles de la dictadura de su cosa. Ustedes tienen un reporte de la situación, de lo que ocurrió, de cuáles fueron estas amenazas que intimidaron al señor Leiva y también a parte de la organización. Sí, mira, el problema del señor Álvaro Leiva no es problema, sino que él simplemente hizo su trabajo. Que agarró con una banderita blanca y anduvo bajo las balas, bajo todos los peligros, salvando a gente, buscando a la gente. O sea, el enojo de este gobierno ha sido básicamente porque no les ha dejado asesinar a los seres humanos jóvenes de este país. Es una situación que lo llegaron a buscar a su casa, llegaron a... Es más, hay otros miembros de ellos que están presos en este momento. Están presos sin ni siquiera tener un juicio, están presos sin ni siquiera tener una orden judicial ilegal que los manden a buscar. O sea, yo le entiendo perfectamente. O sea, la persecución en Nicaragua es una persecución que en cualquier momento te lleva, te espera en un semáforo, te espera en una rotonda o en una gasolinera, te agarran y te llevan y te acabo. Don Álvaro, las amenazas que tuvo él, era una amenaza fuerte, amenaza porque logró demostrar 448 casos de asesinatos. Ya ha demostrado con papeles y hechos a todos los presos políticos que están en este país. Entonces, don Álvaro, creo que fue lo más sensato por él y su familia, porque yo tengo entendido que hoy en la mañana andaban detrás de mí, queriéndole ser rango también. Señor Hurtado, otro punto que quería tocar con ustedes es sobre la situación con el diálogo, ¿no? El propio gobierno dice que el diálogo está estancado, está pidiendo que van a intentar ante el Vaticano que se cambien a los obispos que aparentemente han estado del lado de la oposición. Ustedes también como organización política, ¿qué participación han buscado tener en este diálogo nacional? ¿Y cómo ve también las perspectivas del diálogo actualmente? Disculpame que en lo último, en la mitad, te escuché muy mal. Sí, le preguntaba que ustedes como organización política han buscado algún tipo de participación en el diálogo nacional y ¿cómo ve la perspectiva del diálogo ahora en esta fase? ¿Aló? Me escucha, señor Álvaro. Alejandro, ¿me escucha? Ahora sí me escucha. Fíjese que le preguntaba sobre la situación, de cómo ven las condiciones del diálogo en estos momentos en que se habla de que prácticamente está estancado. Ya, ok. El tema del diálogo es un tema bien controversial, ¿verdad? Bueno, por diferentes razones. Estamos hablando de que muchas organizaciones de ONG fueron a estar ahí y la verdad es que este es un problema político. En los últimos días ya han estado hablando otros personeros políticos nicaragüenses diciendo que el problema es un problema, es una situación meramente política y que tienen que ser incluidos los partidos políticos. Ya, básicamente el diálogo está estancado por intransigencia de uno y otro lado porque al final estamos claros que todo un diálogo compacto, como le quieran llamar la gente, ¿verdad? Siempre es el dame que te doy, o sea, y el problema es que de un inicio llegaron y se sentaron y dijeron, pues te vas. El otro no quiere, ya. Y entonces se estancó, se estancó en algo muy simple. Pero bueno, el diálogo no está muerto. Como digo yo, puede estar herido o puede estar gravemente herido, pero no es muerto. Es algo que se puede levantar y se puede alcanzar la estabilidad y la paz en Nicaragua. Es algo importante. Bueno, de verdad, muchas gracias, don Alejandro, por todos estos temas que nos aclaró un poco la situación en su país y también la perspectiva de usted. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable cuando me se sienten, aquí estoy siempre presente. Así es, muchas gracias. Alejandro Hurtado Díaz, fiscal nacional del Partido Liberal en Nicaragua, conversaba con nosotros sobre estas últimas situaciones que se han generado en ese país y que acá en C24, 24 horas conectados con la información, estamos bien pendientes. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.